Hoy vengo rendido delante de ti Hoy vengo rendido y humillo ante ti Mi alma frida, te entrego Señor Doblo mis rodillas, te pido, te entiega de mí Estaré dispuesto a hacer lo que me pidas Señor Con mis manos levantadas, tengo ante ti Con mi corazón prostrado, me humillo a ti Levanto mi voz y mi corazón a ti Te doy lo que soy, entrego mi amor por ti Hoy vengo rendido, te doy lo que soy Hoy vengo rendido, ayúdame Señor Mi alma frida, levanta Señor Todas mis rodillas, te pido, te pido perdón Con mis manos levantadas, tengo ante ti Con mi corazón prostrado, me humillo a ti Te doy lo que soy, entrego mi amor por ti Te doy lo que soy, entrego mi amor por ti Con mis manos levantadas, te doy lo que soy, entrego mi amor por ti Te doy lo que soy, entrego mi amor por ti Te doy lo que soy, entrego mi amor por ti